Tiene años con los que me dolias, ya tuve que desabasar Mírame, de nuevo a mi corazón solo con sonreír Pero solo con tu hombre no fue el rey Mi esfuerzo que yo no quería despedir Y ojalá, de nuevo a mi corazón solo con sonreír Y me duele al rey, venido a mi corazón Y me duele al rey, venido a mi corazón Y ya, ya que te piste por dentro Porque de lo que te piste por dentro Y ya, ya que te piste por dentro Y ya, ya que te piste por dentro Y ya, ya que te piste por dentro Es que te piste por dentro Y ya que te piste por dentro Y no, 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 no quieres que... Ya no estás para ti como un viejo Y ya tienes que ser de ahí como un viejo Porque no te estás en el medio Y ya no estás para ti como un viejo Y ya tienes que ser de ahí como un viejo Y ya tienes que ser de ahí como un viejo Y ya tienes que ser de ahí como un viejo